Común y corriente, son mis características, soy inteligente. Hola, ¿qué tal familia? Yo soy Randy Whisky, hoy estoy acá en la revista presentándole mi sencillo amante. Me vuelvo un amante, por ti me escondo y se me va la dignidad. Me vuelvo un amante. De sangre dominicana, pero criado en las entrañas de la capital del mundo, New York, Randy Whisky, cantautor, productor e ingeniero de sonidos, presenta su proyecto musical a nivel continental, el cual incluye sonidos que lo han caracterizado y lo han hecho vincularse a la música desde muy joven. Soy de Nueva York, tengo 23 años y soy de padres dominicanos. Estoy acá en Bogotá por primera vez, promocionando el sencillo amante. Este new yorkino nos presenta su reciente sencillo El Amante, esperando convertirse en un exponente de la música aquí en Colombia. Es un capricho esta situación, no sé cuál será la solución. Honestamente, no pienso que tenga un género específico. Crecí escuchando géneros de toda parte del mundo y todo me gusta. Entonces, cuando escribo una canción, si siento que queda mejor en una bachata, entonces se fue como bachata. Si siento que se fue mejor como merengue, se fue merengue. Si siento que se fue como reggaetón, se va reggaetón. Todo tiene que ver con la canción, le tengo mucho respeto a la canción. Siempre digo que todo el mundo se sabe la historia de la persona que le es infiel a su pareja con un amante, ¿cierto? Pero hay pocas personas que se saben la historia del amante, o sea, de la persona que se deja usar, ¿no? Y siento como que yo, por lo menos en ese papel, en cierto punto me sentiría un poco ya usado. Y eso lo reflejé en la canción, pero también puse ahí que como quiera, sintiéndome así, de esa manera, aún así, me la gozo. Me pueden encontrar en Instagram como Randy Whisky, Twitter, Randy Whisky, en YouTube están todos mis videos como Randy Whisky, y en Facebook por igual como Randy Whisky. Recuerden, el whisky es sin H y sin E.